Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Rincón y esta vez nos encontramos con Marvin Ortiz, Senior Case Manager del Grupo Progreso Legal. ¿Cómo estás, Marvin? Muy bien, Andrea. Gracias por invitarme. Es sumamente importante para nuestra comunidad que sepa lo que vamos a hablar hoy en día. Así es. Para nosotros es un placer tenerte aquí en nuestro estudio. Pues bueno, vamos a lo más importante. ¿Qué es Progreso Legal? ¿A qué se dedica? Progreso Legal es una firma que está establecida para ayudar a nuestra comunidad. Defender los derechos. Protegerlo a usted en corte. No importa si es un caso criminal. No importa si es un ticket de familia, de inmigración. Estamos aquí para defender los derechos de nuestra gente hispana. Así es. Eso es lo que básicamente todos queremos, todos los hispanos que nos defiendan, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener un abogado privado con ustedes con 20 años de experiencia? ¿Por qué es tan importante tener un abogado privado al tener un abogado que te pone la cuota? Bueno, no solamente que tengan a nosotros como abogado, que tengan la representación de nosotros, que tengan un abogado privado. Sabemos que muchas veces en la economía que estamos pasando hoy en día se puede hacer bastante el pago de un abogado privado, pero es sumamente importante porque está velando por tus derechos, por tus derechos, por su familia, lo que le pueda afectar hacia el futuro. La corte dice que si usted es acusado, ya sea de un caso criminal, ya sea misdemeanor o una felonía, le va a afectar en su futuro. Le va a afectar si usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Conocemos de personas que después que han aceptado un cargo criminal, a los días llega inmigración por ellos. Van y lo van a sacar de su casa y eso no lo pasa todos los días. Me ha tocado que ver personas detrás de las rejas. Me da tristeza, pero es porque no tuvieron información, porque no sabían. Si hubiesen sabido, jamás, jamás hubiesen tomado la oferta que le llaman. Hablando un poquito de estos casos tan desastrosos que nos dan tanta tristeza, ¿por qué es tan importante que nosotros los hispanos sepamos muy bien nuestros derechos? Porque si sabemos nuestros derechos, si sabemos las consecuencias de lo que puede tener un caso criminal, de lo que le pueda llevar un caso de familia, si las personas supieran lo que es la violencia doméstica, lo que es un DUI, si supieran las consecuencias que traen ese tipo de casos, tal vez no hicieran. Tal vez la próxima vez que se pelee con su esposa, el esposo va a decidir salir de la casa, no ponerse a pelear, no tocar. Si solamente ponen tus manos, las manos de ellos encima de ti, eso puede ser considerado violencia doméstica. So, piénselo, 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 piénselo. Antes que usted agarre su carro, maneje o cometa un caso criminal, no lo haga. Así es, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, pues muchísimas gracias por tu asesoría, Marvin, es un placer tenerte aquí. Y pues bueno, ustedes ya saben y para tener un poquito más de información, por favor llámenos al teléfono que está en pantalla. Gracias.